Bueno, hoy en el Día del Periodista quiero darles un saludo muy especial a todos los periodistas de Colombia y darles las gracias. Las gracias porque, por ustedes, el país entero se está enterando de lo que estamos haciendo en materia de vivo y digital, este plan para masificar el uso del Internet que busca reducir la pobreza y generar empleo. Muchísimas gracias por todos sus aportes a esta expansión del Internet y les deseo un año maravilloso. Gracias.